Nos levantamos más temprano que todos, ponemos los pies en la tierra cada mañana. Invitamos a la comunidad general para que hagan parte de este grandioso reto que es el reto del Penderisco, el cual se llevará a cabo el 9 de enero del 2022 aquí en nuestras hermosas tierras del Valle del Penderisco. Saben que para los urraños tenemos un descuento especial y va a costar solo 90 mil pesos, incluye camiseta, también el buff, viene con tula deportiva, viene con su seguro, con su dorsal, todo completo. Vamos a tener puntos de hidratación, va a ser algo muy organizado, es una nueva carrera, un nuevo reto para que hagan parte. Hágalo en familia, no necesita irse a competir, pueden irse a hacer la ruta para que se la disfruten despacio. Vamos a tener una persona que va a acompañar hasta la última persona para que no se nos vayan a perder y no se pierdan este reto que está lleno de élites. Va a estar muy bacano, bienvenidos. Como si la cordillera y el sol coordinaran la mejor foto para la mejor postal. Urrao se... Y recuerden que tenemos plazo para inscribirnos con el kit completo hasta el 5 de diciembre y si en el kit tenemos hasta el 31 de diciembre para que se anote. Somos descendientes del cacique Tony, bienvenidos a Urrao. Vivamos juntos el reto del Penderisco. ¡Gracias!